Música Ya he pringado mucho más Ahora solo quiero Ya he pringado mucho más Ya he pringado mucho más Ahora solo quiero caldo pa' pringar Ya he pringado mucho pa' Ya he pringado mucho pa' Ahora solo quiero Ahora solo quiero pringar el cuchero Solo le tengo miedo al duelo De despertarme sin café Solo me quita el sueño llegar a perder la fe Bataclan en mis sábanas Arte Yaka 47 Tendí mi mano mientras pude Ahora es tarde y he saltado No pienso volver Nunca arañé la puerta pa' pedir salir No lo pienso hacer Ha vuelto el duende verde entre ancianos jóvenes Deshipnotiza la vida de mis heridas Mas las mantengo escondidas Me gané la libertad sin despeinarme Es que no me ves, no me ves No pueden con mi corazón los que señalen con el índice Me mantengo improvisando Condenado hipnotizando Como Orfeo tras Eurydice Desde aquí no veo el suelo bicheo sobre mis límites Es pura vida como a un tico y a tus atiquitaca Recuerda que valgo oro y que ni Dios toca mi plata Y que ni Dios toca mi plata Y que ni Dios toca mi plata El dolor vuelve como agostos Pero también se desvanece Que bien le vienen tantos ninis y el tema se tuerce Me llaman cabrón tozudo Describo el futuro como Julio Verne Sou level up madrileño Junto a la calma de un isleño Me espero desde hace rato Donde iréis a celebrar el premio Mi alma es la de Chabela, sí Pero estoy hecho de asfalto Vivo en el último asalto Hoy soy Mohamed Ali Golpeando en el aire Tom Selby en el juego Por ese Dios en el que creo Mi familia, mi negocio Like a Peaky Blinders Vuelve Charlie Sin Tropical style Otro chulo, otra folclórica Squirt and Life Locos del Primark Vuelve Charlie Sin Después trelo de siempre Summer fuck the shit Vuelve Charlie Sin Tropical style Otro chulo, otra folclórica Squirt and Life Locos del Primark Vuelve Charlie Sin Después trelo de siempre Summer Ya he pringado mucho más 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 Ahora solo quiero caldo pa' pringar Ya he pringado mucho pa' 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 Ahora solo quiero tsss Ahora solo quiero pringar el cuchero Ya he pringado mucho pa' Ya he pringado mucho pa' Ya he pringado mucho pa' Ahora solo quiero pringar el cuchero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!